Se rogaría, bueno, pues que vuelva usted a colocarse el chaleco, que decida lo que crea oportuno antes de proceder a la votación que vamos a seguir. Es que esta es la realidad. Sí, sí, se sienta olvidar el artículo de esta cámara, ¿puede usted hacerlo? No, mire usted, no tiene la palabra. Usted tiene las opciones. ¿Se pone usted la chaqueta dentro o fuera o tengo que llamarle al orden? ¿Usted va a hacer caso o va a tener que ser expulsada de la sala? ¿Puede? Pues mire usted, si usted no es coherente con lo que esta presidencia está indicando, tengo que verme... Cállese usted, por favor, que le tengo que llamar a usted al orden también. Llamo a usted al orden, por segunda vez. Señora Mónica, y le amonesto, ¿va usted a hacer caso a las indicaciones de esta presidencia? Pues mire usted, le llamo al orden por tercera vez. Le abandono que deja la sala. Los señores diputados que deseen seguir en este pleno, tomen los escaños correspondientes para pasar a la votación correspondiente. Muy bien. Señores diputados que tengan que seguir en la sala, por favor, va a comenzar la votación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Per a fer gran el Premi Europeu del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Decae. No hay panel de presidencia. Decae. Decae. Decae la iniciativa. No n'hi hau la iniciativa. Salça la sessió hasta a les 4 y mitja de l'espre. ¡Ahora sí te vas a cargar, me disculpa! ¡Ahora sí te vas a cargar, me disculpa! ¡Ahora sí te vas a cargar! Gracias por ver el video.